Buenas tardes, mi nombre es Willen Uribe, ingeniero de Servicio Técnico de Grafix Digital. Llevo dos años en la compañía. El día de hoy vengo a hablarles sobre nuestro APS, Acordo de Prestación de Servicio, el cual tiene como objetivo dar servicio permanente a las máquinas. El objetivo es siempre manejar un mantenimiento preventivo y no un mantenimiento correctivo. No hubo una parada programada que no programada. Entre las ventajas de nuestros mantenimientos de nuestro contrato APS, vamos a tener que manejar una atención telefónica interior a dos horas, lo cual es muy bueno ya que nos comunicamos con usted y podemos darle solución a su problema antes de que pase a mayores. Tenemos mantenimientos correctivos y limitados durante el mes que tengamos el contrato. Vamos a tener actualizaciones de fabrica, podemos ayudarlas de que nosotros estamos directamente en contacto con los fabricantes. Tenemos un descuento del 5% en estos upgrades, en estas actualizaciones. Manejamos 6 mantenimientos preventivos al año. Esto quiere decir ir a visitarlo y revisar qué necesita su máquina y establecer un buen punto de funcionamiento para la misma. Manejamos 4 perfiles de color al año. Manejamos un entrenamiento anual para 2 o 4 personas. Y manejamos 2 auditorías de mantenimiento para evaluar si sus operarios están realizando el mantenimiento y utilizando la máquina como se debe. ¿Por qué hacer el APS con graphics? Nosotros somos expertos en impresión digital, ese es el primer punto que se debe tener en cuenta. El segundo punto, tenemos ingenieros, tenemos la base de ingenieros de graphics digital. Es de más de 16 ingenieros en todas las diferentes áreas que tenemos. Tenemos más de 400 equipos instalados y operativos, eso habla mucho de este APS. Tenemos el respaldo de los fabricantes, como ya lo mencioné, tanto para escalamientos, para los upgrades. Esto nos brinda mucha ventaja porque si no lo podemos realizar nosotros, definitivamente va a haber alguien que lo puede solucionar y nos va a decir cómo hacerlo. Tenemos los repuestos, tenemos una buena base de repuestos en nuestro inventario. Tenemos constantes entrenamientos, tanto locales como a nivel nacional, como a nivel internacional. Se ha directamente dado por nosotros a nuestros propios compañeros o directamente de las fábricas, tanto en nuestros sitios, es decir, en nuestros clientes, como en las fábricas directamente. Usamos un sistema que se llama SAM, que es nuestro taxímetro, es el que nos mide de qué forma estamos prestando el servicio, cuánto tiempo dimos de respuesta a su solicitud y cuánto tiempo dimos de solución a su solicitud. Gracias a nuestra herramienta SAM, podemos garantizar que nosotros siempre vamos a estar mejorando, siempre vamos a estar compagando nuestros tiempos de respuesta y de solución y siempre vamos a tratar de llevarlos a lo menor posible. Y por último, de nuestros clientes que tienen APS, más del 96% continúan con nuestro servicio. Eso quiere decir que es un muy buen servicio y muy completo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.